Hola a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos la descarga de datos, en este caso de la versión japonesa, dentro de poco deberíamos de tener, perdonad gente, perdonad, deberíamos de tener la descarga de datos de la versión japonesa global, dentro de 3 días nos llega el esa de Bulma, dentro de 3 días nos llega el esa de Jansha y dentro de 1 día llega el Dokkan, evidentemente, y el esa de Jackie Chan, evidentemente, pues bueno, que ya lo vemos un poquito, que el evento le van a renovar, que es un Super Strike, como tuvimos en la parte 1 el Dokkan y el esa del Super Strike de Sibortao y ahora toca a Jackie Chan, para reforzar un poquito más lo que sería Dragon Ball, luego tenemos a Bulma que nos llega en 6 horitas, la versión japonesa está la descarga de datos de ahí, y vamos a ver un poquito lo que sería el hecho de esta descarga de datos, los personajes, que vamos a ver un poquito la traducción por aquí en Dokkan Wiki, que lo tenemos, y el cual la de Bulma, que tenemos que es Pepigal, Ki más 3, 77% de estadísticas, o tipo T, que en este caso, pues sería Ki más 3, y ataque y defensa, pues sería 50%, ¿no? Su propio ataque y defensa, pues se incrementa un 177%, vamos a ver cómo era antes esta unidad que la tenía abierta por aquí en Wikidocan Battle, vaya cambio, sinceramente, ¿eh? Luego, cambio a feria de cierto tipo, pues en este caso, de Ki a tipo Rainbow, y recuperamos 17.777 de vida, y un 77% de ataque por cada orbe Rainbow, uff, el esa está bastante fresco, ¿eh? Luego tenemos gran, o sea, esto es gran oportunidad de reducir el daño, he recibido un 77%, básicamente, como antes, ¿no? 77%, bueno, ahora es un, o sea, entero un 50%, ahora mismo es un 7%, uff, la Bulma esa está bastante rota, ¿eh? Con el esa, sinceramente, gente. No sé si está por otra vez por aquí traducido, pero diría que no, pero está bastante rota, y aquí creo que las cartas tampoco están traducidas, ¿no? En, lo que sería, no, bueno, sería eso por ahí la Bulma, luego tenemos la siguiente que sería Jancha, que tenemos también por aquí, pues, como estaba antes y como estaba ahora Tenemos por aquí lo que sería, lo que es, estos boys, eso es básicamente Dragon Ball Saga, ¿vale? Dragon Ball Saga, pues, 77%, o STR 50% de estadísticas, ¿vale? Luego, su propio ataque es un 150%, cambia de ese, bueno, esto lo tenemos igual, ¿no? 150%, eso era igual 150%, ahora tienen extra un 20% más de ataque cuando regresamos el superataque, ¿vale? Ante era un 100%, luego, tenemos por aquí para los tipos superclásicos, da aquí más uno y ataque defensa 20%, esto da antere igual, ¿no? Sí, aquí más uno, ataque defensa 20%, cuando hay un aliado desde Pepe Galza atacando en el mismo equipo, así que lo tenemos por ahí con el tema de lesa Luego, cuando hay un aliado de Pepe Galza en el equipo, en este caso, defensa 150%, esto creo que era entre igual, ¿no? Bueno, 100%, o sea, tiene un 50%, ¿vale? Y a partir del quinto turno, ¿no? De las batallas, esto es, vamos a ver, a partir del quinto turno de la batalla, finalmente ataque y más uno, ataque defensa 20%, eso creo que es igual, ¿no? Quinto turno de las batallas, en este caso un ataque adicional que tiene alta oportunidad de cometerse en un superataque Y para los tipos superclásicos, pues da aquí más dos y ataques defensa 30%, esto creo que ha variado un poquito más, ¿no? Sí, uno más de aquí y, uff, el Yasha está bastante, ¿eh? Guardia activa contra todos los ataques cuando hay un aliado de Pepe Galza atacando en el mismo turno Ojo, el Yasha para mezclar con la Bulma nueva LLR o incluso la de lesa, ¿eh? Vale, tenemos eso por ahí, luego vamos con Yagi-Chan, que lo tenemos por aquí también O sea, básicamente el cambio que pega es espectacular porque tiene boca en esa Tipotec, inteligencia, aquí más tres, 70%, ¿vale? Es su estadificación, o sea, de base 150% ataque y defensa Para Tipotec, inteligencia, aquí más uno y ataque y defensa 30%, ¿vale? Luego alta oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques Cuando hay un aliado de, pues, de Voltorme, básicamente, ¿no? Atacando en el mismo turno Y todos los aliados de aquí más uno, ataque y defensa en 15% Aparte, pues bueno, adicionalmente se incrementa la defensa un 150% Y guardia activa contra todos los ataques, cuando hay un aliado, pues, Kame Serio Esto supongo será de la escuela Tortuga, Tarder School Participando, bueno, atacando en el mismo turno, ¿no? Ataque 30% porque ataque recibido hasta máximo de 90% Y la probabilidad de conseguir un crítico de un 10% hasta máximo de 30%, ¿vale? Yo creo que está bastante bien, sinceramente, el tema de... Bueno, no hemos visto los superataques, tenemos que verlo Lo que hace, gran incremento de ataque y defensa durante un turno Super en Damage Y se lleva el superataque Bastante bien el tema de... Del hecho de... Pues bueno, de lo que hace las cartillas, sinceramente Vamos a ver la animación del Jackie Chan Que del Dokkan, básicamente, bastante parecido a lo que estoy viendo por aquí Del LR de Jackie Chan del torneo, del TEC O sea, la inteligencia, perdón Sí Básicamente igual, pero bueno Tenemos por ahí el hecho de Jansha que hace con el SA Que no incremento de ataque durante un turno, caso super en Damage Esto creo que era de Antigual, ¿no? Bueno, incremento de ataque y Bulma Que es lo que hace con el tema del SA Incremento de defensa, causa super en Damage al enemigo Con alta oportunidad de stunearlo Tremenda diferencia, ¿vale? Bueno, tenemos eso por ahí Tenemos las misiones, ¿vale? De la parte 2 de la Golden Week Que evidentemente es lo de los tickets Pásate, bueno, unas 6-20 veces Tenemos por aquí los dos tickets por ahí Esto es el 100% del Bulma De Looking for Mr. Rai ¿Vale? El 100% de Jansha ¿Vale? El tema de, pues, hacer el Dugan Awakening también Y el Dugan Awakening a Jansha y a Bulma, ¿no? Tenemos por aquí el pase los SESA Evidentemente de Bulma y de Jansha Para conseguir los tickets Y completado todas las misiones de la parte 2 Pues, bueno, de la Golden Week Y el hecho de, pues, nos dan eso por ahí, ¿no? Tenemos más misiones El cual serían, pues, los del Pet and Battle Que recibe la versión japonesa El ESA, evidentemente Zeta Areaboy Que esto supongo será Dragon Ball Saga Para hacerle el ESA Tenemos misiones de El Super Strike de Jackie Chan ¿Vale? Para conseguir más de ese por ahí Vamos a ver un momentito A ver si viene el tema de los personajes Que no lo estoy viendo Pásate en Stay Con el Gran Pa Con el Abuelo Gohan, ¿vale? Y estos son 6 personajes Que pertenezcan a la dragatoria Dragon Ball Saga ¿Vale? Sencillito Tema del 100% De las misiones de Bulma De las misiones de Misiones de Dragon Ball Del Fighting Line de GT O sea, con Dragon Ball Saga Te dan 5 tickets Y 5 DS, ¿vale? Y las misiones del Infinite Dragon Ball History Vamos a ver los enemigos Que son Siobor Tao Chi Chi Kri-Lin Yangcha Tenzin Han Chen My Junior Y ya está, ¿no? Son poquitas, ¿no? 1, 2 Son 7 Stay, ¿no? 7 rondas, ¿no? Sí Vale Pásate las Stay 26 Evidentemente Completa las Stay 26 Con 3 personajes más Pertenecen a la categoría 3 personajes que pertenecen a la categoría Categoría de Roja En Crecio de la Tierra Personajes que pertenecen a la World Tournament A 3 Eso puede ser sencillo, ¿no? Y en total de 12 turnos ¿Vale? Completo de las misiones ¿Vale? Pues serían todas las misiones Evidentemente De lo que es de esta parte 2 Del Fighting Legend Y de todo Y luego tenemos por aquí Las misiones del Bush Mode ¿Vale? Que esto ya hasta el día 16 No tendríamos nada O sea, que esto queda un poquito Queda un poquito Pero bueno, no tenemos por ahí Misiones, evidentemente El cual pues Contarios son Goku Warfare Rivals ¿Vale? 100 O sea, puntuación 2 o 300 400 500 600 700 900 1000 Creo que será 6000 lo máximo 6000 Esperemos a ver Porque de momento No he visto por aquí El hecho de Del Bush Mode No está activo El hecho de lo que puedes elegir ¿Vale? No lo veo Pero nada Poquito más gente Está la información Dentro de poco nos llega esto Si ha gustado el vídeo Puedes dejarme un me gusta Que se agradece Y a ver la parte 2 Cuando comienza Estamos esperando un directo Pero no ha salido Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!